Mi nombre es Daniel Elviero Gutiérrez Agogal, juego de central en el equipo de Cúcuta, La Laguna. Mi jugador favorito como posición mía, pues pensaría que es Sergio Ramos, ¿no? Porque es un buen central, es un buen líder y pienso que eso es lo que soy yo, ¿no? Yo sueño llegar a ser un futbolista profesional, llegar a jugar en grandes equipos, al nivel nacional e internacional y pues sacar a mi familia adelante, que es lo que más quiero. Pues se siente muy bonito porque es un sueño para nosotros, se siente como un hecho realizado que todo el mundo esperaba. En Telemedellín aquí soñas, aquí te ves. ¡Seguete! ¡Seguete!